Música A todos los habitantes de Villanueva agradecemos al señor alcalde con su presencia aquí en nuestra comunidad. Quiero expresarle al doctor Pedro Vicente Obando mi más sentido agradecimiento. Hemos hecho oficios, hemos tocado puertas de las administraciones anteriores, pero ninguno, ninguno nos abrió las puertas. Expresiones como estas fueron escuchadas por el alcalde Pedro Vicente Obando Ordoñez durante el evento de agradecimiento que la comunidad del barrio Villanueva organizó para el mandatario local ante la ejecución de distintas iniciativas coordinadas por las Secretarías de Gestión Ambiental e Infraestructura. Queda uno con una satisfacción enorme de poder visitar una comunidad tan bella como Villanueva. Agradecidos con ellos, comprometidos enormemente porque vamos a seguir en el trabajo de acueducto y alcantarillado, en el trabajo de adoquinamiento, pero todo con una comunidad que se merece ese apoyo, una comunidad muy buena, pero que muestra también unas necesidades fundamentales que hay que cubrirse. La jornada que se llevó a cabo el fin de semana en la Capilla del Divino Niño Jesús del barrio Villanueva contó con la participación de los habitantes del sector, quienes levantaron banderas blancas para expresar su gratitud y para decir que con la ejecución de proyectos sociales se está construyendo paz, como se enuncia en el Plan de Desarrollo del Municipio 2016-2019. Tenemos un agua potable, también ahora vamos a tener el alcantarillado, que también estaba muy pequeño para nuestro sector y eso es una calidad de vida para nuestro sector. Nos ha colaborado lo que tiene que ver con Aranda, San Antonio, lo que es Villanueva, lo que es Villanueva Alto, lo que es Cujacal, o sea, él se ha preocupado mucho por el sector rural. Hemos trabajado con la gente desde la capacitación, desde la formación de fontaneros, desde el tema administrativo, financiero, a través de los diplomados con la SAP y esto ha permitido que la Junta tenga una estructura sólida con la cual diseñamos y planificamos unas intervenciones en este sector, partiendo desde la reforestación, ellos formaron parte del Millón de Árboles, donde quisimos recuperar la bocatoma, sembramos alrededor de 1.200 árboles en esta zona y a partir de esa integración pudimos diseñar y planificar la intervención ya en tema de acueducto y alcantarillado en este sector. El mandatario local anunció que se continuará con el trabajo de acueducto y alcantarillado y se adelantará la obra de adoquinamiento que la comunidad había solicitado. Comprometimos ya con Villanueva lo primero, entregar la adoquinadora, entregar todo el material necesario en cuanto a cemento, arena, triturado y desde luego alistar la calle para que quede en perfectas condiciones y después de elaborado ya el adoquin por parte de la comunidad, poderlo instalar adecuadamente con la ayuda de todos los profesionales de infraestructura. Una química se puede decir con todos nosotros y con los trabajadores de Empopasto. Muy bien, yo los felicito por esta gran labor que ustedes están haciendo, que han venido aquí a nuestro barrio, un barrio popular, un barrio humilde y que cuando ustedes intervienen en esas calles las dejan bonitas y eso es lo que a uno le agrada y las casas de uno ya las comienza a ver con más cariño, con más valor. El gerente que más nos ha colaborado en estas obras se llama Oscar Paglia. Son 10 peatonales que usted nos ha ayudado. Empopasto sigue siendo pública y viva Empopasto y el agua que nos dan todos los días, que no hay necesidad de hervirla, ni mucho menos. Yo soy madre comunitaria y yo a mis niños de esa agüita que nos da Empopasto todos los días no dejo ni la hierbo, no dejo de darles a mis niños en su juguito y todo. Muchas gracias a Empopasto. ¡Viva Empopasto!